¿Alguna vez viste este objeto de la cultura rusa y te preguntaste qué será? Hoy te voy a contar cómo es la tradición de la ceremonia del té ruso y sus particularidades. Quédate hasta el final de este vídeo y te vas a enterar de qué se trata. No te lo podés perder. La cultura de tomar té nació en Rusia hace varios siglos atrás. Tomar té en Rusia es el sinónimo de hospitalidad. El invierno es largo y hace mucho frío. Y juntarse en casa con tus seres queridos, amigos o la familia, con una taza de té caliente, un buen té, te llena el alma de calidez, de la tranquilidad y te relaja. Ahora vamos a hablar sobre el integrante infaltable de la clásica ceremonia del té ruso. Cheipitye. Este integrante es el Samovar. La palabra Samovar está compuesta por dos. Samo, que en ruso quiere decir por sí mismo, y Var, que viene de la palabra Varit o Hervir. Los primeros Samovars aparecieron en los Urales. Y este invento fue ganando popularidad rápidamente. Los Samovars se fabricaban en muchas ciudades, pero el más importante productor era Tula, donde se fabricaban Samovars hechos a mano, de manera artesanal. Y se siguen fabricando hasta ahora. ¿Vamos a tomar un té? Vas, ¿ver? Deja. ¡Gracias! 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 Hoy vamos a hablar sobre este amigo que tenemos acá. Vamos a ver cómo funciona y cómo se usa. Lo que viene acá, bueno, antes que nada, la pava con el té caliente, tenebras, que está acá adentro, la taza, la marmelada de rambuesa, ya la ven, y bublike. Bublike, son estas masitas que tienen acá secas, las hacían muy secas para que duren mucho. Azúcar, y bueno, y ahora vamos a ver cómo funciona. Samovar viene de la palabra compuesta, dos palabras compuestas. Sama, var. Sama quiere decir por sí mismo. Var, de varit, de hervir. Entonces, que hierve por su propia cuenta. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto. Este señor fue fabricado en el año 49. Acá pueden ver el sello. Dice Tula, año 49. Y no es un samovar muy antiguo, pero bueno, ya tiene sus años. Los samovars, que datan del año anterior a la revolución, tenían sellos aquí. Que tenían sellos. y por eso en este momento no se los puede sacar del país de Rusia. Está prohibido, porque están protegidos como patrimonio cultural de Rusia. Bueno, te explico cómo funciona. Todo esto, lo que ves es una pava. Es como si fuera una pava antigua. Es una anilla. Se abre y se cierra. No sale el agua. Manijas de madera. A este le falta un poquito de esmalte. Abajo está hecho de bronce. Fue lustrado. Y la cobertura arriba saliendo de a poco. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver cómo funciona. Es una válvula que deja escapar el vapor sobrante. en una tapa. Bueno, como pueden ver, la parte de adentro está lleno de sarro. Eso quiere decir que fue, que lo estuvieron usando y bastante, digamos, está bastante pesado por todo el sarro que tiene pegado y que no sale. ¿Ven? Adentro tiene un tubo. Ahora le muestro. ¿Ven? Lo que hay adentro. Es el carbón. Eso quiere decir que se estuvo usando, se estuvo utilizando. En este tubo acá adentro, se coloca el carbón, pedazos de madera, viñas, y todo lo que sea, para encenderlo y poder usarlo. El tubo se calienta lo que hay adentro, y el agua que se pone acá, probablemente hierve, y se calienta también. Lo que permite es que el agua se conserve caliente durante mucho tiempo. Esto es la salida para el aire, para que el aire pueda entrar adentro y el fuego no se apague. Bueno. La pava, con el, de nebras. Oh, qué aroma. Y va acá arriba. A ver cómo se caiga. Bien. Y va acá arriba. Realmente son, eran pavas con pie mucho más chiquitito. Esta también es una pava antigua, pero bueno, no está calculada para este samovar. Vamos a esperar que no se caiga. Entonces, de acá salía el agua caliente. Ahora está cerrado, abierto. ¿Y qué es lo que hacíamos? Ahora les cuento. Bueno. Acá tenemos una taza con su platito, una cucharita. Entonces, se servía un poquito de té. Acá iba té, acá iba un té muy concentrado. Este es un poquito más liviano. Poníamos un té. De aquí, se sacaba agua caliente. Entonces, nosotros servimos un poquito de agua caliente, servimos un poquito de agua caliente, para que el té no sea tan concentrado. Se tomaba, se ponía azúcar. Antes, servían el té hasta el final. ¿Para qué? Para que los amigos no pueden poner azúcar. El azúcar, no lo conseguí. Venía en cubitos, cubitos de azúcar pequeños, que se comían, como un dulce, y se tomaba el té. O, se ponía en la marmela de frambuesa. En las casas, de burguesía rusa, se acostumbraba a tomar el té, en el platito. Se tomaba así. Pero que no se me caía. El pequeño dedito, se sacaba afuera. El samohar, era el acompañante de todas las mesas rusa, se comía con el té. El té. No había café. Se comía con el té. Se pasaban horas tomando el té. Durante sus largas charlas, compartían anécdotas, historias, entretejían planes revolucionarios. En el libro famoso de Máximo Gorky, La Madre, los revolucionarios se juntaban en la casa de la madre, y preparaban el samohar. Se sentaban y tejían sus planes revolucionarios. Bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido quién es, por qué se llama así y por qué es parte de nuestra tradición. Nos vemos en la próxima vez. No dejen de venir. Pa'ca, pa'ca. Pa'ca, pa'ca. Chao. Chao. Gracias por ver el video.